Gracias al conocimiento biotecnológico o biológico estamos empezando a entender el mundo que nos rodea desde una óptica digital. Un ejemplo notable tiene que ver con el mundo de la nutrición. Por muchos años se pensaba que los alimentos saludables eran los que eran, uno se los comía y por comérselos iba a estar mejor. Pero luego de dos estudios bastante significativos, uno en Israel y otro en Estados Unidos, que veían cómo se mantenía o variaba el nivel de glucosa en la sangre de cohortes o grupos de diferentes personas, llegaron a una conclusión que hoy día parece obvia. Aunque las dos personas coman exactamente lo mismo, sus niveles de glucosa en la sangre van a variar. Y van a variar porque son personas distintas, con estilos de vida distintos, con genética distinta y con microbiomas. Ese conocimiento fue capturado o está siendo desarrollado por una compañía biotecnológica israelita que se llama Day 2 está combinando una muestra de sangre para ver el nivel de glucosa, un cuestionario para entender el estado de salud general, una muestra de los bichitos que tenemos en nuestras tripas del microbioma, algoritmos de inteligencia artificial, conceptos de nutrición para ahora darle a la persona a través de una app la indicación precisa basada en ciencia de qué alimentos tienen que comer sean más o menos saludables para mantener su nivel de glucosa estable durante todo el tiempo. Las implicancias de estos son notables, pues evitan que desarrollemos diabetes, hígado graso y un montón de otras enfermedades metamólicas. La ciencia combinada con inteligencia artificial y nuestro estilo de vida nos está ayudando cada vez más a vivir más tiempo y mejor. La biotecnología impacta muchos aspectos en nuestra vida, desde los alimentos hasta nuestra salud. De eso hablamos aquí. Si estás metido en la conversación de la biología, ¿qué estás esperando? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!